Bueno, ya está con nosotros, les decíamos hace unos instantes la maestra Lili Rivas, del colegio precisamente de las Américas, y para todos aquellos jóvenes que todavía están en eso, de qué voy a hacer, no alcancé escuelas, no sé cómo les voy a hacer, sobre todo, hay algunos jóvenes que están trabajando ya y que requieren un trato especial, maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, auditorio, el día de hoy, bueno, la invitación es a todo tu público que te sintoniza, invitarlos que todavía no encuentran en la escuela, a que se integren con nosotros al bachillerato, lo que es Colegio de las Américas, nosotros estamos ubicados en José Martí, Esquina, España, y bueno, la invitación prácticamente es a nuestros dos, nuestro bachillerato que es escolarizado, mixto, y ahora lo que es sabatino. ¿Esto por qué? Porque, bueno, nos hemos dado cuenta que la situación económica, pues, nos dirige hacia esto, ¿no? Que es que los chicos trabajen, que estudien los sábados lo que es el bachillerato, porque, bueno, pues, es muy importante que continúen con sus estudios, ¿no? También estamos viendo algo que me llamó mucho la atención, maestra, que es muy importante. Es una edad muy difícil, cada joven tiene sus propios problemas, sus inconvenientes, y hay que saber cómo tratar a cada uno de ellos. Hay una atención especializada también para los jóvenes, ¿verdad? Así es, nosotros contamos en Colegio de las Américas con una atención personalizada a cada uno de nuestros estudiantes, además contamos con un programa que se llama PAEL, donde, bueno, les damos a los chicos atención antes de que reprueben, ¿no? También contamos con asesorías que son de igual manera personalizadas, pero, bueno, no tiene imposto, esas asesorías las brindan los maestros. Desde el momento en el que notamos que el chico, pues, va bajo en calificaciones, la coordinación lo manda a llamar y le informa acerca de que tome estas asesorías de manera gratuita para que pueda rescatar lo que comentan sus materias. Y los horarios muy buenos, ¿no? Así es, bueno, el sabatino, que es el bachillerato, de nueve de la mañana a dos de la tarde, se impartían las clases. Como les decía, las inscripciones ya están abiertas para cualquiera de nuestras modalidades. Y, bueno, tenemos una promoción especial, la cual consiste en una inscripción de setecientos pesos para la modalidad sabatina y setecientos pesos la mensualidad. Perfecto, ¿no? Pues, muy bien para todos aquellos jóvenes. ¿Hay algún límite de edad o alguna edad requerida para poder impulsarlos? Lo único que les pedimos es que tengan ganas de estudiar, de continuar con sus estudios. Y, bueno, con eso acercarse a nosotros. Los teléfonos es el 935-1715 o bien pueden mandar un mensaje, un WhatsApp al 2294-06-3144 y con todo gusto les damos la información que necesitan para poderse integrar. ¿Dónde están las instalaciones, maestra? Martí 686, esquina España. Está muy bien, ¿no? Es un lugar donde incluso hay transporte para poder acudir sin ningún problema, ¿no? Así es, estamos ubicados frente a la caseta de policía de lo que es Paseo Martí. Muy seguro, es una zona muy segura. Y, bueno, pues, con todo gusto a todas las personas que desean continuar con sus estudios. Los invitamos a que se acerquen con nosotros, a que pidan información acerca del bachillerato en Colegio Las Américas. Oye, pues, qué bueno. Y luego, terminando el colegio, pues, también hay una opción de irse a la universidad, ¿no? Así es, claro que sí. Podemos, bueno, contamos con una amplia gama de licenciaturas que tenemos. La universidad está ubicada el 22 de marzo, esquina Luznada. Y, bueno, también estamos ofreciendo promociones para todo el auditorio. Estamos viendo que los jóvenes están muy bien capacitados. Incluso quiero decirles que estas imágenes que usted estaba viendo, a ver si nos las pueden volver a poner, son de jóvenes universitarios que están allí en la institución educativa. Ellos participan en todo lo que es la elaboración de este tipo de proyectos. Y, bueno, pues, de ahí se está viendo la calidad que hay definitivamente de la educación, sobre todo la capacitación que se les proporciona. Y algo muy importante, maestra, que se debe de hacer y que ustedes lo están realizando, lo que es la vinculación escuela con los diversos lugares en donde pueden hacer alguna actividad educativa. Así es, de hecho, bueno, una de las materias que llevan los chicos en colegio es capacitación para el trabajo. Entonces, bueno, siempre se trata de que las clases sean prácticas. ¿Para qué? Porque, bueno, los chicos recuerdan más algo que hicieron que algo que tienen que memorizar. Entonces, siempre los profesores que están altamente capacitados para poder impartir las clases, se enfocan a que las clases sean prácticas más que teóricas. Y con esto los chicos, pues, tengan un mayor nivel de recordar, ¿no?, lo que son las cosas. Maestra, para todos aquellos jóvenes que nos están viendo en estos momentos, ¿qué tan importante es que continúen su educación? Y, por ejemplo, en este caso, bachillerato y que puedan seguir como una institución también para tener ya sus licenciaturas y poder tener un mejor trabajo. Claro, así es, pues, es precisamente, ¿no?, tener un buen trabajo que te pueda garantizar, pues, una buena solvencia. Recordemos que, bueno, en la actualidad la economía está bastante difícil para todos, ¿no? Entonces, bueno, lo importante aquí es invitarlos a que continúen con sus estudios, a que no los abandonen. Por cualquier motivo que haya sido, que a lo mejor hayan abandonado lo que son sus estudios, contamos con un programa de equivalencias donde si tú estudiaste en otro bachillerato, te puedes acercar con nosotros y nosotros podemos darte una solución para que puedas integrarte de nuevo y continuar con tus estudios en este caso de bachillerato. Eso es muy bueno porque ¿qué tal si ya tuvieron un año de estudios y regresar? O sea, aquí pueden ver ustedes la opción para que ellos continúen y no estén con un año perdido, por decirlo así. Así es, nosotros le llamamos equivalencias y, bueno, este programa de equivalencias consiste precisamente en eso, ¿no? Si no estás a gusto en su escuela, si por alguna razón personal, cualquiera que sea, no te gustó, a lo mejor no era lo que esperabas, bueno, instérate con nosotros, pregunta acerca de nuestro programa de equivalencias y con todo gusto verás que el Colegio de las Américas es un buen lugar para todos ustedes, es un buen lugar para que continúes con tu bachillerato y, bueno, pues, los esperamos. Las inscripciones ya están abiertas y cualquier duda, pues, a los teléfonos. Recuerden nada más que el teléfono, maestra. Es 935-1715 o el 22-24-06-3144. Te agradezco mucho, maestra. Muchas gracias a ustedes. Araceli Baizabal Noticias. De lunes a viernes, 2 de la tarde. AraceliBaisabal.tv Y Araceli Baizabal Andrade Facebook.